Bueno, bien, en todo el mundo, en gran parte del planeta, hay diferentes campañas destacando este día tan importante. Por supuesto, también hay manifestaciones haciendo hincapié en el presente, pero en el futuro del Día del Orgullo. Esta es una recorrida por el mundo. A pesar de la grave situación sanitaria, miles de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ se movilizaron en distintas ciudades del mundo, alzando sus voces en reclamo de sus derechos aún vulnerados en gran parte del planeta. En Roma y otras ciudades italianas, las marchas estuvieron marcadas por un reclamo concreto, la aprobación de un proyecto de ley contra la homofobia, una iniciativa rechazada por la derecha y el Vaticano. En la capital israelí, Tel Aviv, más de 100.000 personas participaron de una manifestación por el Día del Orgullo, una fecha que el año pasado no se pudo celebrar por la pandemia. Al igual que en otras ciudades de Europa, en París, la festiva movilización después de meses de encierro hizo foco en la ley anti-homofóbica impulsada por el gobierno de Hungría, con consignas como los derechos gays son derechos humanos. Aunque la convocatoria de las organizaciones gays en Nueva York fue celebrar de manera virtual, miles de personas optaron por el festejo en las calles, aprovechando el reciente fin de las restricciones. En México, donde ya existe un reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo en más de 20 de los 32 estados, miles de manifestantes reclamaron el fin de los asesinatos y abusos hacia la comunidad homosexual, travesti y trans. La policía turca, por su parte, reprimió la marcha del orgullo en Istambul, una convocatoria prohibida por el gobierno de Erdogan desde 2015 por vulnerar, según aducen, la moral pública.